Nuestra relación fue más que una Una maldición Mucha gente he estado como tú, ninguna Te doy la razón Pobre del que en ti se enamoré Le brindo protección Pídele a tu Dios que me perdone Y que lo sepan todos Que eres la maldición y ya ni pues ni modo Tú la hiciste peor ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Tú quieres buscarme, sé que estoy, sé que estoy ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Tú quieres buscarme, sé que estoy, sé que estoy Que tú fuiste la mejor, como Bach soy el peor, afuera es la tristeza porque ya cambié de humor Otro estado, hablando de amor, expresa lo de afuera pero no de tu interior ¿Y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? Buscándome, la conseguí, probándome, no se conforma con su hombre ¿Dónde tú, quién es ok? ¿Dónde tú, dónde, tú, tú quieres buscarme, sé que estoy, sé que estoy? ¿Dónde tú? Donde tú, tú quieres buscarme, ya que estoy, ya que estoy Aún recuerdo, el sabor de tu piel Aún recuerdo, la última vez que te lo hice, girl Aún recuerdo, esa noche en la arena de la playa, girl Y gimiendo al oído decías que me amaba Palabras mudas, pero el viento se lo llevaba Aquello que prometiste, y no cumpliste Y ahora estás aquí, y quieres volver Te alejaste de él, piensa en volver Yo sigo aquí, pero no te quiero ver, no Donde tú, donde tú, tú quieres buscarme, ya que estoy, ya que estoy Donde tú, donde tú, tú quieres buscarme, ya que estoy, ya que estoy Yo sigo aquí, ya que estoy Yo sigo aquí, ya que estoy